¿Qué pasa con la comunidad haitiana? Hay una gran deuda con Haití, en particular las potencias coloniales o el imperialismo norteamericano que la ha invadido más de una vez. Haití necesita verdadera desinteresada asistencia y cooperación internacional para su reconstrucción y para el progreso. Yo recuerdo las contribuciones de Cuba, por ejemplo, para el desarrollo de la producción arrocera en Haití y que fue destruida después de la intervención norteamericana del año 2004. Y Cuba ha brindado y brinda hoy cooperación solidaria y desinteresada. Las cifras son impresionantes porque estamos hablando de dos países hermanos y pequeños. Más de 400.000 haitianos se alfabetizaron con programas cubanos. Más de 1.600 jóvenes se han formado en años recientes en las universidades cubanas. Tenemos presencia médica allí permanente desde el año 98 en tiempo de ocupación extranjera, de terremotos, de huracanes. ¿Pandemia? En tiempo de pandemia, más de 700.000, más de 700.000 cirugías ha realizado el personal cubano en Haití. Han atendido decenas de millones porque han atendido varias veces y las cifras equivalen a haber atendido varias veces a toda la población de Haití. 73.000 operaciones oftalmológicas de la operación Milagro, 700.000 cirugías, más de un millón de dosis de vacunas. Es decir, son cifras impresionantes. Y hoy permanece la cooperación cubana allí en Haití a pesar de las muy difíciles circunstancias, tal como se hizo durante la pandemia de COVID. Hoy tenemos 53 colaboradores de la salud cubanos que están en el sur. Se ubican en la geografía de Haití, en la península que está en el sur. Están ahí desplegados en que hay una situación de mayor tranquilidad. Hay siete compañeras y compañeros de la cooperación médica que se encuentran en Puerto Príncipe junto al personal de la embajada cubana que ha tomado todas las medidas para la seguridad y la protección de nuestro personal de salud. Mantenemos comunicación con los cubanos residentes allí o que están en tránsito o con sus familiares o sus familiares aquí en Cuba. Hay más de 200 cubanos, más de 260 cubanos que están varados allí con boletos aéreos, etcétera, a pesar de las dificultades que allí se produjeron y están recibiendo asistencia consular. Y hay más de, una cifra que siempre es imprecisa, pero hay más de 2.000 cubanos que están en diferentes condiciones allí en Haití, entre 1.200 y 2.000 cubanos en diferentes condiciones que están también recibiendo asistencia de nuestro gobierno. Se toman todas las medidas de protección de nuestra misión diplomática y Cuba, como siempre, mantiene una gran atención a este tema, brindará siempre su solidaridad, su apoyo solidario al pueblo haitiano, y siempre se opondrá, aprovechando estas circunstancias, al desarrollo de acciones injerencistas, intervencionistas, que violentan la independencia y la soberanía que ejerce el pueblo haitiano. Haití no necesita intervenciones militares en invasiones, lo que necesita es asistencia para el desarrollo, cooperación para el desarrollo y ahora ayuda de emergencia. Haití no necesita intervenciones militares en fin, no solamente necesarias, pero cuando se opondrá, se opondrá, se opondrá, ya que no solamente necesaria la seguridad, aunque se opondrá, se opondrá, se opondrá, se opondrá, y simplemente necesaria la seguridad, porque la seguridad de la seguridad, muy abondrá, se opondrá. Gracias.